¿Qué es el pediatra Juan Carlos Ramírez? Es importante mencionar varias cosas como tips, a mí me gustaría platicar, porque lo primero es evidentemente no exponernos al rayo del sol y sobre todo entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Es importante mantener nosotros y sobre todo los niños bien hidratados, estarles ofreciendo agua y líquido de forma continua y constante. La otra es, por ejemplo, mantener nuestros sitios de trabajo y la casa a buena temperatura. Aquí, por ejemplo, la recomendación es de tapar las ventanas donde entra el sol y con eso te reduce hasta un 80% el calor dentro de las casas. ¿Ponerles una gorrita para hacer sus actividades deportivas y además puede ayudar? Por supuesto, yo creo que la utilización de gorras, sombreros, sombrillas inclusive, y algo que puede ser a lo mejor muy obvio, pero la utilización de ropa ligera, de algodón de preferencia, de colores claros, porque los colores oscuros sí absorben un poquito de más calor y yo creo que son medidas generales en donde con esto vamos a ayudar muchísimo a nuestros niños a evitar toda esta parte de la deshidratación o inclusive llegar a un golpe de calor, que esto sí puede ser inclusive peligroso. Claro, lo decías que para nosotros los adultos es obvio, pero para ellos no y muchos de ellos se visten solitos. ¿Valdría la pena quitar del lugar donde está su ropa la ropa que es más gruesa para que no la pongan? Pero, por ejemplo, nos decías que de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde es mejor no exponerlos al sol. ¿Qué pasa si ya se expusieron al sol en la escuela, por ejemplo, y llegan a casa con dolor de cabeza? Mira, yo creo que ahí lo importante es obviamente bajar la temperatura. Yo creo que les puedes poner compresas o paños húmedos en la cabeza, en el cuello, en las axilas, o de plano meterles a dar un baño con agua tibia para de forma física bajarles la temperatura antes de llegar a la medicación. Y una de las recomendaciones obviamente también es evitar la automedicación. Claro. Eso también es importante. Es muy importante que tomen agua, pero muchas veces no podemos controlar eso. ¿Cuáles son los signos de que están deshidratados? Mira, sí, qué bueno que tocas esto porque cómo nos podemos dar cuenta cuando un bebé, por ejemplo, un bebecito de mes está deshidratado, así como el que está apareciendo en pantalla, por ejemplo. Yo creo que aquí la recomendación es que niños que están siendo alimentados con leche materna, la mamá les ofrezca más frecuente y más seguido pecho. Una mamá deshidratada, ojo, la concentración de la leche va a aumentar y sí puede disminuir la hidratación en los bebés. Entonces, aquí la recomendación de las mamás que están lactando, sí que aumenten la ingesta de líquidos por lo menos de dos a tres litros de agua al día. Y la recomendación es que a un bebé dando pecho se lo sigan dando de manera más frecuente. Chicos mayores ya de seis meses, en donde ya empezaron a comer papillas, etcétera, etcétera, se les puede ofrecer el líquido con su misma fórmula, con la misma leche, y se les puede dar agua suplementaria. Tampoco mucha, pero se puede ir midiendo. Ahora, signos de deshidratación, por ejemplo, si yo veo a un bebé o a un niño muy irritable o muy decaído, o llora así muy despacito, los ojos hundidos, llanto con escasa o nula lágrima, la fontanela anterior, lo que popularmente conocemos como la mollera, se les ve sumida. Ahora, estos pueden ser signos de deshidratación. Entonces, ahí la recomendación, obviamente, es acudir con el médico. Estamos viendo en pantalla, por ejemplo, llanto sin lágrimas, boca seca. El signo de pliegue, esto es cuando en el abdomen arrugas la piel del abdomen, se queda así, o sea, le falta tersura a la piel. Como elasticidad. Elasticidad, que obviamente esto ya son signos de deshidratación mucho más avanzado. Ahora, para aquellos casos de deshidratación, ¿valdría la pena que les demos suero? Por supuesto que sí. Yo creo que la ingesta de agua es más que suficiente. Inclusive, chicos, por ejemplo, el calor aumenta la sudoración. Niños más grandes de 4, 6, 8 años prefieren quedarse a jugar antes de ir a tomar líquido. Entonces, nosotros como adultos, estar bien atentos de, a ver, mijito, interrumpe tantito tu juego y te vas a tomar un vasito de agua. Antes de iniciar algún partido de fútbol o alguna actividad al aire libre, ofrecerles uno a uno y medio vasos de agua antes de que empiecen sus actividades. Está jugando a la mitad del juego, ofrecerles otro medio vaso de agua. Y al término del juego, ofrecerles uno y medio o dos vasos de líquido. Pero si ya se deshidrató, sí les damos suero. Por supuesto. Yo creo que aquí podemos utilizar, por ejemplo, el suero videooral, que este lo venden en muchos lugares. O hacer un suero casero, por ejemplo, en un litro de agua ponemos dos cucharadas de azúcar, una cucharada de sal, una cucharada de bicarbonato. Le puedes poner un poco de jugo de limón para quitarle un poco el sabor y con eso podemos hacer un suero casero que nos va a facilitar mantener bien hidratados a los niños. Me encanta la idea. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, encantado de estar aquí con ustedes. Y recordarles que siempre hay que estar pendientes de nuestros niños, pero en esta época de calor tenemos que estar todavía un poco más pendientes, no solamente de ellos, sino también de los alimentos, porque se nos pueden echar a perder con mayor facilidad. Muchas gracias. Al contrario. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. Venga, venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. Venga.